Bueno, continuamos entonces en nuestro último bloque y ya dentro de poquito sabremos quién va a pasar a la semifinal. Bueno, participante número 6, él es Federico Albillo, es de Salta Capital y es músico. ¡Muerto, un aplauso para Federico Lino de Salta! ¡Adelante, Federico! Este músico que se presenta en esta rama de Viral Show. ¡Hola, Federico! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy contento estar aquí. Bueno, bienvenido. Vení, Fede, que nos está... Ahí va. Bueno, ¿cómo estás, Fede? Bien, muy contento, sí. ¡Qué buena! Más linda en vivo que en televisión. Muchísimas gracias. Bueno, contame, Fede, ¿sos músico? Sí, 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 músico. Me encanta cuando yo leo a un participante y se definen como músicos. Vosotros ya es un paso adelante. Contame. Bueno, sí, tengo algunos alumnos en casa. Trabajé en escuelas abiertas también, enseñándole a los chicos. Y bueno, me gusta, ¿no? Tengo paciencia para enseñar. Muy bien. Está bueno. Pégate el micrófono acá, si no. Escuchame. O sea, que das clases y además has tocado y cantado en público. Y sí, sí, sí. Mi papá canta, así que yo de chico también ya empecé con esto. Bueno, aprendí teclado, después guitarra, un poco de todo. ¡Qué bueno! Y no, no, sí, me dedico a esto. ¡Qué bueno! O sea, vivís de la música. Sí, vivo. Tengo la suerte de vivir de la música. ¡Qué bueno! ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? Sí, sí. Tengo una nena de 11 años. ¿Con quién viniste? Porque veo que viniste con una gran banda. Un montón de gente. Se está conchada. Están todos. Están toda la familia, amigos. ¿Están todos? Sí, sí, sí. Todos amigos, la familia. Porque te han aplaudido a rabiar. Sí, gracias por venir a la canción. Bueno, contame. ¿Qué nos vas a cantar? ¿Qué te gusta cantar? Yo soy más tirando romántico. Hoy tuvimos un día romántico, romántico. Sí, sí. Bueno, así que nos vas a cantar, ¿qué? No saber de ti. No saber de ti, sí. Muy bien. No saber de Monchero. Bueno, le hacía Monchero. De Jorge Rojas creo que es el autor. De Jorge Rojas. Ay, por fin. Porque te habías estado rascando. A ver, ahora, ahora que pelé el libro gordo. A ver, ahora, a ver, ahora. Es de Jorge Rojas. Sí. Y de una periodista... ¿Cómo? ¿Milicota? No, 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 no. De Jorge Rojas y de una locutora santafesina. Ah. Jorge le puso música. No, él sabe todo. Es nuestro libro gordo, petete, no sé lo que... No, no, no. Decís, ay, él ya sabe el origen, sabe todo. Bueno, sí. Bueno, Federico, te escuchamos. Bueno. ¿Sí? Gracias. Federico Olvillo de Salta Capital. No Saber de Ti es lo que va a interpretar en esta gala del Grand Show. 3, 8, 7, 4, 6, 45, 100. Acordate, si te gusta, nos contás de dónde sos, nos mandás el mensaje de texto y el WhatsApp. 3, 8, 7, 4, 6, 45, 100. Federico, señoras y señores, No Saber de Ti. Nadie me habla de Ti, sin embargo, te extraño. No me resigno a olvidarte aunque pasen los años. ¿Qué será de Ti, por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisieras saber si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia. ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin Ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de Ti Desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Se me va la vida sin saber de Ti Amor ¡Bravo! ¡Bienvenido amigo de Capital, No Saber de Ti! ¡Qué lindo clima que se generó! ¡Hermosa la versión de Federico, No Saber de Ti! ¡Qué vozarrón, Federico! ¡Qué vozarrón! Impresionante. Muy bueno. ¿Cómo sacó para afuera? Devolución del jurado al momento de Rolando Sori, Y el libro gordo de Petete, que de esto sabe mucho. ¿Cómo andás, Fede? Bien, ¿cómo andás, Ronald? Bueno, primero saludarte Y qué bueno que estés acá. Sos un músico muy bueno, Acompañás a varios cantores Y está bueno que te tomes tu tiempo Para venirte a este reality de talentos Porque vos sos un talento como músico Sos un talento como músico Es muy bueno que te animes a venir Porque tenés varios escenarios. Saludo a tu papá Que es un personaje de Salta Es uno de los Camilo Que es uno de los invitadores de Camilo Sexto Que hay acá en Salta Así que dale un abrazo bien fuerte Cuando estuve en los talleres artísticos De la municipalidad Ahí estuvimos trabajando juntos Me gustó mucho, musicalmente Está bueno Y las ganas de cantar No sabía que cantabas Siempre te escuché acompañando a alguien Y ahora que cantes Bueno, buen inicio Bienvenido Gracias Pasamos a la revolución de Rolando Soria Es el cobre Juan Martín Mateo Buenas noches Federico Muy lindo la verdad Se nota que sos músico El teclado impecable La afinación también espectacular Me gustó mucho Cómo vas a los agudos Sin esforzarte Lavadísimo Cómo volvés de los agudos también Me gustó la versión La modulación del Sol Estuvo buenísimo También no la había escuchado Muy bueno Así que felicidad y bienvenido Gracias, gracias Pasamos a todos Con a ti Mateo Nos vemos en un ratito Y pasamos a Federico Alvillo De Capitán No saber de estilo Que interpretaba Muy linda versión Hermoso Hermoso y muy sentido Se lo vio así como muy compenetrado Con la canción Bueno, vamos a nuestra participante Número 7